Música Tengo gran placer de recibir al diputado Aquilino Serrata. Son muchas personas, la gran mayoría, identifican su nombre de batalla, su nombre de trabajo. Son del partido La Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida. Hola, Son. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias por traerme a tu programa tan visto. Y un saludo a toda tu teleaudiencia. La verdad que te lo agradezco que me hayas invitado. Gracias, Son. Esta conversación va a ser bastante interesante. Los televidentes sabrán por qué. Y empiezo con lo siguiente. Eres diputado actual por la provincia de Santo Domingo. Tu área de trabajo es todo lo que tiene que ver con el municipio de Santo Domingo Oeste. Específicamente la circuncrición número 4. De la provincia de Santo Domingo. Entonces, no es la primera vez que eres diputado. Tres veces. Tres veces. Ya empezamos a darnos cuenta que estamos en presencia de una persona que su labor comunitaria tiene que ser positiva, porque si no, no hubiera sido reelecto en dos oportunidades. Así es. Cuando ingresas por primera vez al Congreso Nacional, ¿cuál fue tu impresión? Y hoy día, allá nueve, diez años de labor congresional, ¿qué piensas que has dejado para cuando te toque salir? Bueno, hemos dejado muchas cosas positivas en términos de representación, en términos legislativos. Nosotros hemos tenido proyectos de ley que han sido aprobados. Yo fui el propusor del proyecto de ley que prohibía la JUCA. En el 2011 lo sometí. Y un sinnúmero de proyectos más de resoluciones y de proyectos de ley que de verdad nos sentimos satisfechos. Y en términos de representación con mi municipio, pues entiendo que he sido el diputado de Santo Domingo Oeste que ha tenido más acercamiento con la gente de Santo Domingo Oeste. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque mi primera vez que aspiré, mi voto fueron, tuve un buen porcentaje porque fui el segundo más votado, pero la segunda vez tripliqué los votos de la primera vez. Y ahora la tercera vez también fui el más votado de la boleta mía. Pero en el 16 fui el más votado de todos, de todos los partidos políticos. ¿Cómo se logra que una persona pueda lograr esa aceptación en una comunidad tan compleja como es el área donde tú te desenvuelves porque verdaderamente hay muchas carencias? ¿En qué se basa que la candidatura de un diputado pueda ser escogida en tres ocasiones distintas? Bueno, un trabajo continuo con la juventud. Yo he sido el diputado que más he apoyado a la juventud y a la mujer. Pero aparte de eso, tengo programas sociales permanentes desde que me inicié como diputado. Y soy una persona que vivo en mi municipio. Soy una persona que el que me quiere ver a mí hasta la 1 de la mañana, a la 2 de la mañana, van a mi casa y me ven. Has mencionado algo, que has apoyado a la juventud. ¿Cómo en la práctica se apoya a la juventud? Bueno, a través del deporte, a través del tema cultural y a través de la educación. Y a través de las oportunidades de crecimiento para los jóvenes. Que yo como salí, es decir, vengo del emprendedurismo y he sido un motivador en esa área para los jóvenes de Santo Domingo Oeste. En la parte de emprender. Y el tema deportivo, ni se diga. A mí una vez me decían, el papá del deporte de Santo Domingo Oeste. Porque siempre estamos ahí atentos con nuestros jóvenes. Porque cuando tenemos a los jóvenes haciendo deporte, es un joven que tú lo sacas de la calle y lo llevas y lo formas. Porque el deporte te forma a los jóvenes. El nivel de votación del joven en tu circunscripción. ¿Has notado algún tipo de crecimiento? Sí. ¿De integración en las elecciones? En los últimos años se han ido integrando de manera paladestina. Porque el joven no cree mucho en lo político. Que es algo que yo he ido trabajando en todo mi quehacer político. Yo he ido trabajando mucho en la juventud. Porque el joven, de por sí, cuando le hablan de la parte política, tiende a decir, pero que mis padres duró tantos años haciendo política, tienen experiencia de familiares y nunca llegaron a nada y qué sé yo qué. Pero también tienen un mal concepto de la mayoría de los políticos que entienden que los políticos son todos ladrones. Y nosotros hemos ido trabajando esa parte y le hemos dado a entender que no es así. Por ejemplo, el caso nuestro, que llegamos a la política ya siendo empresarios, todo el mundo conoce en Santo Domingo Oeste cómo yo comencé, cómo he podido salir hacia adelante. Entonces creo que soy un ejemplo para la juventud de que sí se puede, que tú puedes estar metido en la política haciendo las cosas correctas. Sin hacer nada mal. Lora, nuestro director, tiene una imagen que quiero que él en unos momentos muestre. Porque a partir de la conversación de este momento, vamos a ver cómo la carrera política del diputado Aquilino Serrata es posible que sufra una variación. Son, esa imagen que estamos viendo, es del alcalde de Santo Domingo Oeste, el señor José Andújar, como ciudadano de tu demarcación, ¿qué opinas de estos dos años de gestión de ese alcalde? Un total fracaso. Un fracaso total. Inclusive el municipio está decepcionado, el municipio pensó que el cambio que él vendía iba a ser una realidad y sin embargo ha sido de reversa, como dicen, porque no ha llenado la expectativa. Siguen las ravenizaciones, siguen los espacios públicos ocupados por Tercero, el tema de la movilidad, un tema grave, caminar por, cuando te dicen caminar por Herrera, caminar por la avenida Las Palmas, caminar por la carretera de Mano Guayabo, por la programación 27, por la Isabel Eguial, es un desorden total. La basura ya tú te la encuentras hasta en la silesta. Los mosquitos, el tema del saneamiento de las cañadas, el tema de las aguas negras. Es decir, Santo Domingo Oeste está peor que los 18 años que fueron administrados por una familia que administró los 18 años pasados y ahora te lleva dos años. Con esto te digo que no hemos tenido suerte, de Santo Domingo Oeste no ha tenido suerte. Desde su fundación se funda en el 2001 y por primera vez tiene un alcalde en el 2002 y de ahí para acá no hemos tenido suerte con los alcaldes que hemos tenido. Cuando digo y presentaba la imagen del alcalde de Santo Domingo Oeste, mencionaba que la carrera política de Aquilino Serrata, son diputados, puede cambiar. Y es que tengo entendido y miro la actividad que hace el diputado Aquilino Serrata en las redes sociales, en las informaciones que uno tiene, de que hay una carrera política que va a buscar la alcaldía de Santo Domingo Oeste. ¿Será posible? Así es y así los quieren los municipios. Entonces nosotros tenemos un compromiso político y social con la juventud, con la mujer y con cada ciudadano de Santo Domingo Oeste porque entiendo que me han dado demasiado y yo tengo que devolvérselo siendo el administrador del municipio de Santo Domingo Oeste y voy a dejar un antes y un después. Pero entonces la respuesta a la imagen que había cuando miraste la imagen del alcalde actual, podría estar predispuesta a esa opinión que diste porque vas a buscar la candidatura a alcalde. ¿No fuiste injusto con lo que indicabas de que su gestión no ha sido positiva para el municipio? No, no ha sido injusto. Es que así lo expresan los municipios. Solo hay que visitar varios barrios de Santo Domingo Oeste y tú te darás cuenta. Tú que tienes mucho acercamiento con nuestro municipio porque es en el lapso, cerca, que conozco. Me gustaría que tú visites varios barrios para que tú me pregunte. Ayer día yo estuve transitando desde Pintura hasta la autopista Duarte por la prolongación 27 de febrero. Coincide que el diputado Son está haciendo críticas al alcalde. Ahora bien, no soy residente de Santo Domingo Oeste, pero verdaderamente no me gustó como vi el estado de no limpieza que tiene la avenida Prolongación 27 de febrero en ese tramo. No hubiera estado el diputado en este momento, también lo hubiera dicho. Déjame decirte que la única entrada del municipio que no estaba arrabalizada era la Prolongación 27 con Carretera de Monoguayau y ya está arrabalizada también porque si se habla de pintura, eso ni hablar. Eso es una arrabalización enorme, pero ya tenemos el 9 por igual. Ahora tenemos la entrada de Monoguayau que es la que comunica a la zona en expansión. La zona en expansión comprende los siguientes barrios. Monoguayau, San Miguel, Bellacolina, Arroyo Bonito, Ato Nuevo, Batey Bienvenido, Caballona, Palavé. Todas esas comunidades componen lo que es la zona en expansión. Le llamamos la zona en expansión porque ha sido la zona donde ha ido ya en los últimos años creciendo y de manera desordenada, sin ningún tipo de planificación. Que las autoridades competentes, pues no le han tomado atención a nada de eso. Y esa entrada, que dicho sea de paso, hay una estatua de nuestro inmortal del Salón de la Fama, Pedro Martínez, y yo quisiera que tú pases por ahí. Que tú, a lo mejor cruzaste y no te detuviste a ver bien que la basura está casi encima de la estatua. Increíble eso. En estos días había un basudero, un vertedero improvisado había ahí. Eso es increíble, increíble. Bueno, vamos a la parte interna de Fuerza del Pueblo. Lora tiene un pequeño video, un corto video, que implica el nombre de Aquilino Serrata. Vamos a ver de qué se trata. Que lo repita, porque al inicio no se escuchó y va a salir una promoción doble para el diputado Aquilino. Vamos a verlo ahora. Lo bueno está por llegar, y lo bueno llegará de la mano de Aquilino Serrata, sobre todo el departamento. Excelente. Ese es Omar Fernández. Ese es Omar Fernández. Ese es Omar Fernández. Sí, sí. Mi colega diputado. Esa actividad fue en junio, que la hicimos, a principios de junio. Y Omar ahí expresaba que lo bueno está por llegar. Yo uso mucho en mi jantar, lo bueno está por llegar. Juntos lo vamos a lograr, y debajo lo bueno está por llegar. Y Omar, pues, dijo ahí que lo bueno está por llegar a Santo Domingo Oeste. Vamos entonces a mirar, Lora, lo que dice Radamés Jiménez, el doctor Radamés Jiménez, quien fue procurador general de la República y una de las principales figuras. Y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Y además de eso, coordinador general de la campaña del líder. Vamos a ver si Son está pegado en la fuerza. Vamos a ver. Bueno, ahí el doctor Radamés Jiménez disfrutó decir que te estás perfilando como el próximo alcalde. Ahora bien, hay una parte. Mencionaste hace unos momentos la zona de expansión. La zona de expansión del municipio de Santo Domingo Oeste es una de las partes más depauperadas que hay en la provincia de Santo Domingo. El compromiso de hacer críticas fuertes como las que has hecho al actual alcalde implica un riesgo y es que de ser, por ejemplo, seleccionado en tu partido como candidato a alcalde y luego por la población del municipio como alcalde, te lleva y te fuerza a que des respuesta a situaciones como las que se vive en una zona que ha sido denominada zona de expansión. Es un riesgo a una carrera política que ha sido positiva hasta ahora y muchas veces los alcaldes desilusionan al paso del tiempo. ¿Estás consciente de ese riesgo? Estamos conscientes, pero nosotros conocemos cada rincón, principalmente la zona de expansión. Conocemos la parte más vulnerable y a la que debemos de darle más prioridad. Por ejemplo, la zona de expansión tiene algunos barrios todavía sin aceras, sin contenes. Tiene mucho problema con el tema de las aguas residuales. Tiene problema también de infraestructura deportiva para la juventud. Tiene problemas de áreas recreativas y, ¿por qué no? Tiene problemas en su avenida principal, llena de hoyos, increíble. Después que tú, ahora el presidente hace un mes y medio, por ahí inauguró dos meses, inauguró un tramo de carretera de un kilómetro y medio. Ellos dijeron que fueron 18 kilómetros y fue un tramo de kilómetro y medio que inauguraron de la operación especial hasta el Batey Bienvenido. Pero entonces la carretera que conduce a Ato Nuevo y que te lleva para la B y que te lleva también a Caballona, no le hicieron nada. Entonces hay un problema ahí en Ato Nuevo. Esa carretera está en un solo hoyo y el tránsito de los camiones es increíble. ¿Y no fue tomada en cuenta por obras públicas? ¿No está dentro de los planes que había? No, ellos van, según me informaron, van a continuar hasta los bajos de Aina, doblando a la izquierda y bajando allá abajo. ¿Y esa parte entonces? Esa parte, no sé si lo tienen contemplado, pero está muy en mal estado. La carretera que conduce a Ato Nuevo, la céntrica de Ato Nuevo, está en muy mal estado. ¿Le cruza en algún momento a esa que mencionas, la circunvalación de los Alcarrisos? Bueno, esa choca ya con la circunvalación en la entrada de Palavé. Ahí te choca, a la derecha ya tú estás encima de la circunvalación. Ustedes van a inaugurar parte importante de la nueva, o casi todo el trayecto de la extensión de la línea número 2 del Metro de Santo Domingo. ¿Qué implicación positiva traerá eso a la comunidad? Sin demora a equivocarme, yo creo que la mayor obra de importancia de este gobierno va a ser esa. Vi que está muy adelantado y no he visto todavía otra obra de importancia, no en Santo Domingo Oeste, sino en el país entero. Ese va a ser el mayor logro del presidente Abinadel. ¿La extensión de la línea 2? Sí, sí, eso va a ser el mayor logro, porque no he visto otra obra, o sea, que él se ha convertido en Picasso y promesas incumplidas. Pero tú tienes la extensión de la avenida por acá, por el Expreso Este, la avenida esta que va por San Isidro, la ampliación de San Isidro, está la avenida ecológica, la expansión también, está la parte de, estoy pareciendo vocero del gobierno, pero es dando información. Eso ya estaba, ellos continuaron esas obras, las continuaron. Los elevados de Boca Chica. Sí, pero yo te estoy hablando de obras de este gobierno que la comenzaran de cero, de cero. Esta va a ser la obra, esa es la más importante. De cero no han inaugurado nada. En Santiago inauguraron un pedacito de obra y ni siquiera está terminado. Hay una desesperación en inaugurar obras inconclusas, que eso es tremendo. Yo no sé qué está pasando, si es que están engañando al presidente de la República. Pero el presidente va a cada provincia todas las semanas. Y promete, claro, en Santo Domingo Oeste prometió 5 mil millones de pesos en obra en el 2021, febrero del 2021. Y ya estamos en octubre del 2022. Pregúntame, ¿cuál obra de importancia? Bueno, el kilómetro y medio, el kilómetro y medio de carretera de Mano Guayaba hasta la entrada del Batey Bienvenido. Después no hay otra obra de importancia que él haya inaugurado en Santo Domingo Oeste. No la hay. Hay anunciadas varias. Hay anunciadas, sí, varias obras. Vi que están trabajando la cordillera. Están adelantando un paso ahí que había un bache tremendo de unas cañadas que se desbordaba. Están trabajando esa, pero no he visto más. Bien. Pero fueron 5 mil millones que él anunció en febrero del 2021. Yo pensé que a esta fecha iban a haber muchas obras inauguradas en lo que concierne a Santo Domingo Oeste en la circunclusión número 4. Bien. Hace unos momentos al invitado anterior, aquí King, yo le mencionaba que ayer estuvo acá el doctor Humberto Salazar y él indicaba que fuerza del pueblo más PLD es igual a mayoría electoral. Él le mencionaba también que si eso indicaba que era partidario de una posible alianza. Ahí el doctor Salazar, medio ni sí, medio no, que el momento es que determina. Se menciona, por ejemplo, Luis de León, uno de los candidatos a buscar la candidatura presidencial del PLD, que ya en el día de ayer también declinó a favor de una de las aspirantes, de la doctora Sedeño, indica que es interesantísimo la hipótesis que él plantea de que haya una unión, en la primera vuelta inclusive, de PLD y fuerza del pueblo. Esa posible alianza que se menciona, ¿qué sentido tendría políticamente para Clino Serrata? Bueno, a mí me gustaría en la parte municipal y en la parte presidencial. Ahora bien, en la parte presidencial, Leónel Fernández tiene que encabezar la boleta. Nosotros ahora mismo tenemos en nuestro padrón de la Junta, tenemos un millón trescientos mil afiliados, trescientos mil miembros, y el PLD lo que tiene es setecientos mil. Danilo Díaz lo acabó de decir hace varios días, setecientos mil. Nosotros tenemos un millón trescientos mil. Ellos indican setecientos mil depurados, que hay un millón que todavía no han depurado. Pero nosotros tenemos un millón trescientos mil depurados. Y ascendiendo, ya para enero nosotros vamos a tener un millón y medio de miembros depurados en nuestro padrón. Y ya para mitad del 2023 tenemos que llegar a los dos millones de afiliados. Esa es la meta y la mayoría de las provincias, las circuncriciones. Ayer el presidente Fernández estábamos en una actividad con él, en una asamblea, donde estábamos participando la provincia de Santo Domingo y la provincia de Monte Plata. La provincia de Santo Domingo con todas sus circuncriciones, la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis, y la provincia de Monte Plata. Y ya la gran mayoría de las circuncriciones y municipios ya lograron su meta de afiliación que le impuso el partido. Es decir que nosotros estamos muy bien, nosotros somos la primera fuerza política. Ahora, sin lugar a equivocarme, sin duda a equivocarme, somos la fuerza número uno de la República Dominicana. Y nuestro presidente, no sé si tú has visto en los últimos días alguna escueta que han salido en medios de comunicación, nosotros estamos por encima del 36%, nuestro presidente. Hay una situación que el presidente de la República manifestó el pasado fin de semana en Dajabón. Él decía que la mayor parte del tiempo de su gestión ha sido manejando situaciones de crisis. Somos testigos de que a nivel mundial, en los últimos dos años, primero, una pandemia, una situación sanitaria mundial, nos acogotó a todos y una sorpresa que a principios de este año surgiera una situación de confrontación originada entre Rusia y Ucrania. Esos pronunciamientos del presidente de la República, ¿qué opinión te merece? Precisamente, esos pronunciamientos del presidente es lo que te dice, que se necesita alguien experimentado como Leónel Fernández, que cogió el país en el 2004 con una crisis bancaria y una inflación enorme por la nube con un dólar casi a 60 por uno, y ya en el 2005 ya el país estaba estable. Y luego vino esa crisis mundial en el 2007 y por aquí ni pasó crisis. La República Dominicana pasó por el despercibido como si no hubiese visto una crisis mundial. Entonces, ahí es donde consiste de que el pueblo se ha volcado apoyando a Leónel Fernández y ese es el crecimiento que ha tenido la fuerza del pueblo. Y que ya nosotros, por ejemplo, y te voy a hablar de mi municipio, que tenemos ya unas 115 direcciones medias y en proceso tenemos unas 40 más, donde el PLD solamente logró tener 78 en toda su historia y ya nosotros vamos por las 115 y tenemos 40 en proceso de documentación. ¿Cómo se explica eso? Una dirección media es lo que era un comité intermedio en el PLD. Y nosotros... Ustedes tienen 115. 115 ya, el PLD en toda su historia solo logró tener en mi municipio 78. Eso te dice a ti que hay una ascendencia astronómica. Yo mismo estoy sorprendido del crecimiento que hemos tenido como organización política y nuestros candidatos también. La gente está... La gente... Cuando tú vas a los barrios, si te va a Buenos Aires, la gente... Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. Si te va a Herrera, Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. Si te va a Bayona, Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. Si te va a la zona en expansión, a tu nuevo y esos sitios muy vulnerables... Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. La gente está aclamando a Leónel Fernández. ¿En los seguidores de ustedes o en la población? No, no, en el pueblo, en el pueblo. Si te montan una guagua también, Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. Pero como tú lo sabes. Bueno, porque yo lo he hecho. Yo vivo en mi municipio y camino. Pero es que a ti te conocen y yo sí te conozco y veo que tienes posibilidades. Te digo palabras que te gusten al oído. Entonces, así no tiene tanta validez. No, no, no. Es que mira, es que el pueblo... No porque te lo dice Aquilino Serrata, Gregorio. Tú sales tú con una cámara y te va a dar cuenta. Y comienza a la sala, a preguntarle a la gente a la sala. Y te va a dar cuenta que hay una desesperación. Por lo mismo que tú hablabas, hay una crisis. Este gobierno no ha sabido manejar esta crisis. No sé si por falta de experiencia o por falta de gerencia. Pero han sido muy ineptos en mucha parte administrativa. Eso de estar prometiendo y no cumplir, eso es peligroso en el político. Y el presidente de la república pues se ha dado la tarea de prometer y dar picazos y después desaparecerse. Y volver otra vez a ese mismo municipio a hablar de lo mismo que habló hace tres meses. Y eso es criminal. En cualquier político eso es criminal. Entonces, han habido muchas cosas aparte de esta crisis. Claro está, como tú lo decías. Entonces la gente quiere a alguien experimentado y ese es el mejor activo que tenemos en República Dominicana. Se llama Leónel Fernández. Leónel Fernández es el líder, el líder de la fuerza del pueblo, pero también el líder de la República Dominicana. Hay que contar por parte de ustedes de que dentro de los posibles aspirantes a elecciones presidenciales de 2024, el doctor Fernández, así como marca en las encuestas que tú mencionas un buen nivel, también tiene en la parte de rechazo político un nivel más alto que los demás. Bueno, lo que pasa es que recuerda, él ha sido presidente en tres ocasiones. Y tú sabes que muchas veces esos gabinetes de esos gobiernos pues cometieron algunos errores y todo eso se le carga al líder político. Es normal que una persona que haya sido presidente tres veces tenga ciertos rechazos en la población, pero tiene más cosas positivas que la parte de rechazo. Y ahí Leónel Fernández tiene una impronta. Mira, cuando yo salgo de mi casa, yo te puedo ser testigo de cuando yo salgo de mi casa, yo veo a Leónel Fernández. Porque cuando salgo a la prolongación 27 y salgo a las Kennedy y me subo a ese elevado, veo a Leónel. Cuando llego al 9 y veo a toda esa persona entrando y saliendo de ese metro, veo a Leónel. Y cuando sigo caminando elevados, túneles, llego a la universidad, veo a Leónel Fernández. Leónel tiene una impronta grandísima. Y es ahí que Leónel Fernández en estos dos años ha tenido un crecimiento extraordinario. Ustedes tienen un reto fuerte por delante y es para las elecciones municipales, que se celebran tres meses antes de las elecciones generales en 2024. Y es la parte municipal con las principales alcaldías del país. Por ejemplo, Santo Domingo Oeste, donde vas a participar, te sientes confiado, porque tienes asegurado, según tú, una buena cantidad de votación que te podría permitir ganar. Pero, ¿qué sucede? De igual situación, donde ustedes no tienen la dirección de la alcaldía, está el Distrito Nacional y también está el municipio de Santo Domingo Este, que es el mayor del país, está también el municipio de Santiago. ¿Esos grandes municipios lograrán ustedes tener algunos son en esos lugares? Bueno, eh... Y con esto terminamos el programa. Nuestra organización política está trabajando en ese sentido, viendo los activos importantes que tenemos en los diferentes municipios, porque tú sabes que la alcaldía es en febrero, y luego es una antesala de lo presidencial. Entonces tenemos que llevar a los mejores hombres y mujeres a los puestos municipales para que esa antesala pues arratre lo que es la parte presidencial. Y sí, nosotros tenemos un alcalde, el alcalde mejor valorado del país entero, ahora mismo lo tenemos en Santo Domingo Norte. Así que... Pero, como tú dices, necesitamos buenos activos para los demás municipios. Pero sí, la fuerza del pueblo es una fábrica de compañeros, sí, sí, de compañeros con mucho talento. Señores, hemos tenido la participación de Aquilino Serrata, son quien desde ya tiene intención dentro de su partido lograr la nominación para alcalde de Santo Domingo Oeste. Espero que la próxima visita que nos hagas podamos hablar aspectos concretos de tu plan que puedas tener para prepararte como buen candidato para esa demarcación que sí necesita verdaderamente un gerente que verdaderamente cambie la situación de la mayoría de los municipios, de la vida de los municipios de Santo Domingo Oeste. Si eres tú, pues te felicito. Si no, quien venga, que lo haga como debe hacerlo porque el municipio de Santo Domingo Oeste crece mejor fuerte. Hasta ahora no ha tenido mucha, eso lo sabemos. Gracias, Son, por haberlo. Estamos seguros que voy a ser yo porque Santo Domingo Oeste así lo quiere. Y yo tengo un compromiso político y social. Bien. No le voy a fallar. País 2024 se despide hasta mañana. País 2024, el programa de los candidatos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.